DJ Nesos Con su ritmo bien flow flow Baby rasti gringo Pues te cante dino hoy Ya, 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 ya Para mi no hay competencia Tiro con presión, aguanto resistencia Soy ya, ya, no perderé mi tiempo D.J. Nesos Ya, para mi no hay competencia Tiro con presión, aguanto resistencia Soy ya, ya, no perderé mi tiempo Que el sol es que me tire, se la lleve Viento, soy El cantante de los cantantes Así hace la alarma del combate, cuidado Porque llegó el mal de antagracias Les enseño que me libró de una masacre D.J. 1, mi estilo imprante D.J. 2, a mi cariño revolucioné D.J. 3, le dije a mi llave D.J. 4, no salí por mi DJ D.J. 5, a la competencia D.J. 6, a los que me tiraron D.J. 6, a los que me tiraron D.J. 6, a los que me tiraron D.J. 5 violés D.J. 9, 8 Yo le canto a quien Nada, eso es una tonada Para el que combat a mi estilo Oye, needing el mansivo Así que ten cuidado Y toma esto Para que tu sientas con sapos Que soy Número 1 Donde quiera que me para Y abrazo por D.J. 2 Que llegó el mal de antagracias Cuidado, cuidado, cuidado Ahora empiezan la masacre Vengo, vengo Yo no me detengo Y te demuestro Lo que llevo dentro Furio inmortal Como un hombre que niña que muero y mata Pues el vendejo se me escapa Con el cuidado Con el malete agresivo Y si te muevas a mi pierna yo me arisco Con mi derecha cago en mis putas cuarenta Me paro a doler en la cabeza el ciseja Quiero que escuches cuando ya estés cantando Que me ven hasta el tiempo está en el mando La cárcel sigue bailando Y el Dino yo me sigo rancando Pasar la conveniencia a mi no me iguala Ni siquiera me alcanza Corre, corre, avance y demuéstrame Si de verdad me das la raya para competir Y luego mándate pa' tu casa Sollare, quiero que baile cuando cante Y no te vayas a pararte Porque te voy a enseñarte A mover, sollare Quiero que baile cuando cante Y no te vayas a pararte Me sigo todo el único Y no van a igualarme